1.5 Bueno señores, son las 8.36 minutos José Laluz Bueno, gracias Julio Buenos días a todos Nuestros audientes, audientas Así es Marilena, está bien Audientes y audientas No, no, mira Yo me voy menos cuando termine en E Pero aún terminando en O O en A Y luego de escuchar a expertos en la lengua Tanto locales como a nivel internacional En lingüística, en semántica Te dicen que eso es un tremendo error Por ejemplo, yo no puedo decir Eso es un exceso a la feminista Entonces yo me ahorro el todas y todas Y ya yo digo todos Durante un tiempo lo hice, pero ya Tú no puedes decir que Honorables y honorablas No Ni queridos contables y contablas Ni la luz Es una opinión muy personal Pero el problema no está en la forma No, es el fondo Es integración, es integración Es así, estoy de acuerdo con ti Audiencia, nuestra audiencia Que incluye a todos Audientas y audientes Exacto Audiencia, femenina Pero el lenguaje El idioma español también te da opciones O sea, no es decir ellas y ellos Sino decir Buendía Cuando tú dices Buendía Incluye a todo el mundo Tú dices utilizar conceptos neutros Exacto Audiencia es un concepto neutro Y el español te permite Toda esa bobería Que trae mucho a la gente De todas maneras Vamos para adelante Que tenemos Mucha cosa Estamos llenos Pero hay que educar al pueblo Sí, sí, pero lo vamos educando Hay que educar al pueblo Adelante Vamos para adelante No tienes por qué decir Buenos días a todas Buenos días a todos Vamos para adelante Pongan buenos días Hemos querido avanzar temprano Con todos los comentarios Bueno, pues está bien Tenemos varias entrevistas Ah, bueno Importantes Muy buenas Miren señores Empezar Eh Señalando la significación Que tiene El hecho de que Las estrellas orientales Y los toros del este Vayan a ser los protagonistas De la final del béisbol Y esto es muy importante Porque esto tiene Un halo de reivindicación Porque las estrellas Eh Hace más de 50 años Que no llegaban Que no ganan un campeonato Entonces ahora Tienen la oportunidad De ganar un campeonato Es un equipo Que ha hecho Prácticamente un punta a punta Desde el principio Al final Están inspirados Hay un pueblo Apoyándolos Inclusive Muchos fanáticos De los equipos Que han quedado en el camino Se han sumado A las estrellas Y Hay una Dinámica Hay padre e hijo El hijo el mejor El segundo Entre los primeros Tres novatos De Major League Béisbol Y el papá Estrenándose como Como manager Fernando Tatis Recuerden que Tatis Tiene Uno de los récords Más increíbles En Grandes Ligas Dos honrones Con la base llena En un mismo inning Contra un mismo pitcher Eso es Imposible De romper Y es un tipo Que tiene talento Para el béisbol Le legó los genes Y la disciplina A su hijo Que son indispensables Para el talento Del béisbol Y estamos ante Un gran acontecimiento Histórico Una serie final Del béisbol de invierno Sin los equipos Potencia Del béisbol Que son las águilas Escogido El Iseí Básicamente Y a mí me gustaría Tener la oportunidad De ver Un juego de esos En San Pedro O en la Romana Me gustaría Tener la oportunidad De verlo Yo tengo Cinco años Casi seis años Que no voy al play Por mi posición Para que el sur Tenga un equipo Pero el hecho De que el este Se esté disputando La final Me llena De muchísima satisfacción Y creo que le conviene Al béisbol Dominicano Le conviene Que el este Protagonice Entre ellos La serie de béisbol Porque esos dos mercados Se van a fortalecer Y por el béisbol Se va a interesar El Seibo A Tomayor Y Güey Se van a interesar También Porque los equipos Tienen estrategias De marketing Regionales Por eso no se llaman Toros de la Romana Ni Estrella de San Pedro Se llaman Estrellas de Oriente Y Toros del Este Porque el objetivo Es captar Todo el fanático Todos los seguidores Del béisbol Que están En la zona oriental Del país En el este Y Yo espero Que esos estadios Se mantengan llenos Que la serie Se vaya hasta el final De que sea competitiva Que no sea one side Va a ser competitiva ¿Por qué? Porque son Los dos equipos Más competitivos De todo el torneo Y tienen buen picheo Y tienen buena Ofensiva Y va a ser Una gran serie Y todos tenemos Que apoyarla Y les reitero Mi felicitación A los A los A los Dominicanos Que son De la región Este del país Pero además Noten algo Esto va a demostrar Que el béisbol En República Dominicana No solo se trata De deporte Y de negocio Que tiene otra Característica De identidad Nacional Porque la identidad Regional Regional Perdón En este caso La identidad Regional Del este Se va a poner De manifiesto En este torneo Y por eso Es que yo Reivindico El derecho Que tienen Todos los sureños Del país A tener Sus equipos De béisbol Aunque yo No sea del sur Porque no tiene Que ver con eso Por otro lado Felicitar a Víctor Gómez Casanova Y a todos mis Compañeros del panel Aquí Porque ayer Fueron a A la inauguración De los trabajos De El puerto Multipropósito O multimodal De Puerto Plata Que ayer Víctor narraba Con muchísima Claridad La historia Que siguió esto Desde el principio De mil Del dos mil diecisiete Y menos de dos años Ya Empiezan Empiezan los trabajos Con muchísimo compromiso Y con una Perspectiva Grandilocuente O sea Yo vi el discurso De Víctor No pude No tuve la oportunidad De ir Porque estoy trabajando Mi propuesta De régimen electoral Y Que es la ley Que por la cual Danilo Convocó Una extensión De la legislatura Y no pude estar ahí Pero Me sentí muy bien Viendo que Mi compañero De programa Por más de diez años Víctor y yo Compartiendo a cabina juntos Como también Con los demás Aquí presentes Estén mostrando eficiencia En el servicio público Que le fue encomendado Y Víctor es un gran gerente Y lo demostró ahí Además de un gran orador Y tiene que cuidarse De De que no se le afecte Su imagen En En ningún aspecto Para que Para que la sociedad Lo valore En su justa dimensión Que es la eficiencia Víctor es muy eficiente Y es muy disciplinado Y eso se va a demostrar Cuando esos trabajos Empiecen a dar Resultado El gobierno Puso en sus manos Una encomienda Y él la está dirigiendo Magistralmente Eso fue lo que se pudo observar Por lo menos Lo que yo vi En En la narración Y la descripción Que hizo Víctor De lo que ha sido Este proyecto Desde el principio Del 2017 Hasta ahora Y por los sectores Representados O representativos Que vi En el público Hay mucha satisfacción Desde los empresarios Que van a manejar La carga Y los cruceros Hasta los pescadores Que son tomados En cuenta Con un nuevo puerto De pesca Y los trabajadores Portuarios Que según decía Víctor En los cinco puntos En las cinco condiciones Que le puso El presidente Danilo Medina Fue que se respetaran Los derechos De las empresas Establecidas Y de los trabajadores En el puerto Y los pescadores Yo le deseo A lo mejor a Víctor Y sé que todo Va a salir bien Miren señores Por otro lado Ustedes saben Que empezando El año Tenemos una especie De ola De criminalidad Una ola De criminalidad Y la mayoría De los casos Están asociados Al narcotráfico Y oigan Lo que les voy a decir Aquí en la República Dominicana Tenemos que promover Un tipo De periodismo De comunicación Que sea Más de fondo Y continuidad Oigan lo que yo Le estoy diciendo Fondo Y continuidad De hecho Estoy trabajando En un proyecto Que se llama Periodismo colaborativo Que va a promover eso Y pienso Y pienso planteárselo Al colegio Dominicano De periodistas Fondo y continuidad ¿Por qué? Porque cuando Ustedes ven Por ejemplo Lo que pasó Con Con el Con el El hermano Del arzobispo De Santiago Freddy De Jesús Bretón Que lo asesinaron En la carretera Licea y Santiago Después que venía De su trabajo En una motocicleta 27 años Trabajando En un almacén De provisiones Agropecuarias 27 años Formando Sus dos hijos Para que fueran Profesionales ¿Saben cómo Le pagó La sociedad? Unos tigres Lo atracaron Y le entraron A puñalada Para quitarle El motor Después que venía Del trabajo Ese es el hermano De Del arzobispo De Santiago El señor Freddy De Jesús Bretón Y ustedes Saben que pasa Cuando ustedes Cogen esos dos muchachos Que lo van a encontrar Porque eran dos La policía Es un hermano De un arzobispo Ahí funciona De una vez Full Lo van a encontrar Pero no le van a hacer Examen de droga No le van a hacer Exámenes toxicológicos Y como no le van a hacer Examen toxicológico El tema del narcotráfico Y el consumo de droga Queda fuera Del expediente Queda fuera Del estudio Y eso Es un error Que las autoridades Se quedan calladas Porque no le conviene Recuerden que yo tengo Una etiqueta En las redes Que se llama Droga Negocios redondos Porque con el narcotráfico Gana todo el mundo El que vende Y el que persigue El que produce El que narcotrafica Solamente pierde La sociedad Y los que consumen Pero tanto Los que están En la persecución Como los que están En la venta Como los que están En el narcotráfico Gana todo el mundo Y por eso El tema de la droga En los casos De criminalidad Y de inseguridad No se pone En primer plano Y esos muchachos Que mataron Al hermano Del arzobispo De Santiago Tienen que ser Analizados Del punto de vista Toxicológico Para que ustedes Vean como la droga Sale de una vez Ahí Para que ustedes Vean como sale Entonces Eso Es un problema Serio Porque nosotros En la república Dominicana Estamos viendo Un proceso De institucionalización De la droga Y ese proceso Ustedes lo pueden ver En relieve A simple vista Con las declaraciones Del hermano De Buche El que mató El que El que están acusando De la muerte Del coronel Ramos En Baní ¿Qué dice El hermano De Buche? No El punto de mi hermano Es el punto más famoso De Baní Y el más fuerte Pero yo tengo Un video En Instagram De un muchacho Promoviendo un punto Por Instagram Invitando a la gente Ahí a comprar droga Y dice el nombre Del dueño del punto En Baní Y el dice el nombre Del dueño del punto ¿Qué pasa con eso? En las redes sociales Hay una institucionalización Del narcotráfico Y del microtráfico Y del consumo La mayoría De los urbanos Que promueven El género trap Promueven la droga Pero eso está prohibido Por la ley 5088 Y por la constitución De la república Pero las autoridades No le hacen caso A eso Porque no tiene Un enfoque integral Del problema La muerte De los tres muchachos De los tres Tipos en agua Después de la De la De la Escapatoria Del recluso Del hospital De en agua De Báez Eso tiene que ver Con narcotráfico Señores Eso no se Ahí no se Ha sabido Qué pasó En el fondo Ah que están presos Los dos Que mataron Al recluso No fue recluso Nada más Que mataron Mataron tres Ahí mataron Un tipo Que le dicen Don Quintero Que nosotros Nosotros recibimos Llamadas aquí De que el tipo Controlaba la droga En la región Nordeste Y todo el mundo Está callado Con eso Y qué hacía Ese tipo ahí Qué hacía Ese tipo ahí Por qué lo mataron Y por qué Mataron al otro Ahí mataron Tres personas Eso es Narcotráfico Señores La muerte Del guardia En la frontera En Pinzón Elia Piña En el callejón De la droga Fue que lo mataron Ese no es un tema Migratorio Ese es un tema De narcotráfico Era Era No era Pan de agua Lo que tenía La funda Que el guardia Le rebaltó Al haitiano No era pan de agua Que tenía Fue en el callejón De la droga Que lo mataron Eso es Un tema De narcotráfico La muerte Del coronel Ramos Es un tema De narcotráfico La muerte De los cuatro Que quemaron Y que asesinaron En el igüeral De la romana Antes de ayer Es un tema De narcotráfico Pero estamos Al mismo tiempo Viendo Un proceso De institucionalización Del narcotráfico Lo del Simón Bolívar Bueno lo del Simón Bolívar Todavía yo no lo puedo Decir con Con No lo puedo decir Con propiedad Porque no he visto Los detalles Ni siquiera he visto La característica Porque por la característica Tú puedes darte cuenta Por el modus operandi Ese modus operandi Del igüeral Eso es narco Y lo del Del coronel De la Venezuela No y el coronel De Baní Sí No y lo del De la Venezuela Que fue herido También un coronel Entonces Todos esos temas Tienen el narco Como consumo Tienen la droga Como consumo Como narco O como O como corrupción Incluido Pero nadie los estudia Porque el El periodismo actual Se está quedando Con las opiniones Oficiales De las instituciones Y de los funcionarios Y uno que otro Reporte A ver que dice La comunidad Hay que hacer Investigación técnica De estos casos Para que ustedes vean Todo lo que sale ahí Miren señor Esto está a un nivel De que A la periodista De Teleantilla Ella se llama Yo la tengo por aquí La periodista De Teleantilla Eliana Cueva Que estaba cubriendo La audiencia De la muerte Del coronel Ibuch Le robaron el teléfono De los mismos Que está acusado Uno de los mismos Que está acusado El tipo tiene El tipo se siente Tan empoderado En medio de la audiencia Y un descuido De las autoridades Le sacó el teléfono A la periodista De Teleantilla Ella con la flota Del canal Empezó a llamar A su teléfono Para que suene Y uno de los custodios Se dio cuenta Que el teléfono Le estaba sonando Al imputado Que no debe tener teléfono Aunque Hay fotos ahí De call center De Najayo En los medios En las redes circulando De call center No de teléfono Entonces el custodio Revisó al imputado Y le encontró El teléfono De la periodista Y la llamó A la oficina Y se lo devolvió El teléfono Una comunidad Creo que fue En Arroyoondo Puso un letrero Denunciar Los Ramírez Los Ramírez De Arroyoondo Segundo En la calle H Bueno pues Los tigres Se robaron el letrero También Ellos pusieron Un letrero Búscalo ahí Por favor Yova Se lo puedo enviar Se lo envío por aquí Ellos pusieron Un letrero Está en el chat Ah está en el chat Pero está bien Yo se lo envío Ahora mismo Ellos pusieron Un letrero Denunciando Que será una zona De robo Entonces Los tigres Empoderados Y desafiantes Agarraron El letrero Y Lo quitaron Te lo estoy enviando Yova Lo quitaron Entonces ¿Por qué Lo hacen? Porque No le tienen miedo A la autoridad Yo recuerdo Que hay una En el libro El verdadero Pablo De Popeye En Medellín Hay una zona O había una zona En la época De Pablo Escobar Que se llamaba La cola del zorro Entonces En la cola del zorro Era tan habitual Ya está en el chat Era tan habitual Que aparecieran Cadáveres tirados Que Los vecinos De la cola del zorro Que era una colina Empinada Con muchas curvas Por eso le llamaban Cola del zorro En Medellín Ellos clavaron Un letrero El pueblo Señores Que decía Prohibido tirar Cadáveres En esta área Eso está En el libro El verdadero Pablo De Popeye Prohibido tirar Cadáveres En esta área Oigan a donde Había llegado La institucionalización Del crimen En Medellín Que ya no se espantaban Porque mataran personas Sino porque Se la estaban tirando En su comunidad Porque era una comunidad Apartada Y porque era muy difícil Ver A largo plazo Por las curvas Vamos a verlo Mírenlo ahí Ustedes ven Zona de atraco Debajo un letrero Que dice Jesús te ama Ese no se lo robaron Pero el letrero Que dice Zona de atraco Lo quitaron En una actitud De desafío Se lo robaron O quizás lo quitó La policía No porque eso no vale nada Porque entonces Él estaba dañando A los atracadores Su trabajo Porque la gente Entonces ya no Cogía por ahí Su cuidado O quizás Lo quitaron Los delincuentes O quizás lo quitó La policía Porque es también Una denuncia Fuerte La comunidad Lo que tiene que hacer Una recolecta Y poner un sistema De cámara Para que puedan Para que por lo menos Digan En vez de zona de atraco Digan Esta zona está vigilada Por cámara Y los tigres Pudieran Bajarle un poco Porque ellos saben Que si lo cogen Lo van a perseguir Por último Yo quiero decir Lo siguiente Mire Yo tengo Estoy pendiente De una convocatoria Que debe hacernos La presidencia De la república Porque yo El presidente Me prometió Que en enero Íbamos a discutir La Un modelo De seguridad Perimetral A escala pequeña Para ver su funcionamiento Que es lo que yo quiero Lo mismo que pido Con botón de pánico Que me dejen Demostrar que funciona Estoy esperando Esa convocatoria El presidente Es una persona Honorable Y no falla En su palabra Pero Eso no tiene que esperar Que el congreso Lo apruebe Ni nada de esa vaina Ni del modelo Ni nada Que puede durar Un tiempo determinado De acuerdo a la voluntad Política Que tenga detrás Pero yo le quiero decir A la sociedad Lo siguiente Mi proyecto Está a disposición De esta sociedad A disposición De mi partido Es un proyecto Construido Con los valores Del PLDismo Engavetado Es un proyecto Construido Con los valores Del bochismo Mi proyecto Está al servicio Del gobierno Y de mi partido Porque yo soy Un representante Del PLD Y de mi comunidad Mi proyecto Está al servicio De la policía Inclusive Hablé con el Con el jefe De la policía En diciembre Brevemente Y se lo dije General Mi proyecto Está a su orden Lo único es Que ese proyecto Hay que respetarle Todo su principio Los científicos Los tecnológicos Los éticos Porque si no No funciona Pero yo lo pongo A disposición Y voy a decir Esto por último Nos dan seguridad Perimetral Para hacer un modelo O para aplicarlo Donde quieran Cuando quieran Y como quieran Y en menos De un año En este mismo 2019 Nosotros tenemos Que estar Mostrando resultados Y yo pongo Como garantía Mi carrera Política Y mi carrera En los medios De comunicación De que eso Si eso no funciona Yo me retiro Pero eso tiene Que funcionar Porque eso está Basado En estudio Hecho con un Diagnóstico Profesional Tiene que dar Resultado Queda en la mano De mi gobierno Queda en la mano De mi partido Darle a la sociedad Dominicana Un modelo De seguridad Que el PLD Nunca ha tenido Y por ende La sociedad Tampoco